Hola, ¿cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fallout 4 Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior Turururú, 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 turururú Me hace muy chistoso como da vueltas este mono Bueno, continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior, si mal no recuerdo Conseguí una especie de reactor nuclear O no sé qué carajos era, pero la cosa es que nos va a ayudar para hacer funcionar a ese robot Ah, ya me acordé, era algo de Berilio Un no se que de Berilio Lo conseguí en el episodio anterior Y tengo que hablar con esta señora, oiga Oiga Gracias Eh, secuelas del De Mass Fusion Mejor que sea así Eh, agradezco la ayuda No lo habría conseguido sin tu ayuda Que gracia Recuerdo haber tenido que convencerte Para que me dejases ir contigo De todas formas, no deberíamos quedarnos aquí charlando Tenemos muchas cosas que hacer Estoy de acuerdo contigo Botín de guerra Bueno, ha llegado la hora De la verdad Hemos preprogramado las coordenadas de batalla De Liberty Prime en su procesador De navegación En cuanto disponga de... El maestro Max ha comprobado todos los cables Y tornillos del grandullón Solo falta enchufar el agitador Arrancar el reactor de Prime Y cruzar los dedos Le dije calla Quien sabe como Pero yo lo que quería era sacar el... Eh, mi aparato ese Mi computadora Para subir mis atributos Pero bueno Tengo que esperar Eso tendrá que esperar Eh, ¿cuánto tardará? Sarcasmo No necesito suerte Si esto funciona ¿Cuánto tardará Liberty Prime en estar listo para el combate? La reacción debería ser casi instantánea Dispondrá de su propia energía en cuestión de segundos Mira El maestro Maxon y yo estuvimos hablando Y pensamos... Ajá Enchufa el agitador de Berilio en la toma del reactor Luego baja aquí Y... Buena suerte, Paladin Ad victoriam No sé qué le apreté Pero el mono está diciendo Ajá Órale No, pues qué chido Conecta el agitador de Berilio ¿En dónde? Ah, allá Tengo que subir Eh, conmutador de transferencia Esto creo que ahorita no es importante Lo que voy a hacer es poner los dos atributos que tengo En carisma Confirmar selección Sí Y el otro en fuerza, percepción, resistencia Creo que el otro también en inteligencia podría ser, eh Ah, ahora obtienes un punto al instante La cantidad de puntos obtenidos ¿Cuál es el que me permite? Creo que es carisma Creo que hay uno que es el que me permite hackear las computadoras más canijas Ah, deben ser estos Que de hecho no los tengo ni siquiera Ni siquiera he subido ninguna de estas cosas porque No sé, se me hace como que no las ocupo demasiado, ¿saben? Esqueleto de adamantio ¡Vámonos! Tu esqueleto ha sido imbuido en un metal indestructible Eh, que reduce el daño a los A las extremidades un 30% Órale Oye, este está bueno, eh Creo que estos nunca me había puesto a checarlos bien Pero bueno Ahorita por lo pronto voy a subir también Carisma Que es el que me permite convencer a la gente Para que no me mate así de Oiga, por favor, no me mate Está bien Porque me caes bien, no te voy a matar Y ya Salvado, ¿no? Salvado por mi carisma A ver, ¿por dónde subo? Por aquí está la escalera Bien Cámara en tercera persona Vamos a subir Por acá Un poquito más para arriba Un poquito Piper, ¿vienes conmigo? Espero que sí, eh Porque Debes de Debes de venir conmigo Aquí ponemos el reactor eso O lo que sea Aquí ponemos la cámara en primera persona otra vez Y Ahí Insértale el agitador De Berilio Insértaselo Activa el conmutador de transferencia de energía Que es el botón Que se veía de aquel lado El que dije que ahorita no lo tenía que presionar Pues ya Llegó el momento Ahora sí ¡Ah! Con permiso Con permiso Que me tuve que echar un brincote Oigan, ¿se dan cuenta que otra vez ya no aparece mi... Mi... Bueno ¿Cómo se llama esto? Bueno, mi vida No aparece mi vida Ni el radar Ni nada O sea, solo aquí aparece el radar Y eso es todo Pero cuando me subo aquí No me aparece nada Creo que voy a tener que volver a cerrar el juego en algún momento para... ¡Ah! Ahí está, ya Estás hasta arriba de metal Se solucionó el asunto Nada más saliéndose del armador Y volviendo a entrar Deberíamos procurar que nuestros caminos no se crucen Problema arreglado ¡Ah! Y una de las cosas que tenía que hacer era... Arreglar mi servoarmadura Pero para eso tengo que ir a la estación de... Núcleo de fusión Reiniciado Análisis completo del sistema Sistema Nominales Armamento Listo Misión Destrucción De todos Los chinos Comunistas ¡Ah, chibos! ¿Qué traes contra los chinos? De una victoria china Imposible Hermandad Saludos ¿Quién dijo? ¡Haz victoria! ¡Ah, sí! ¡Haz victoria! ¡Haz ordenadas del objetivo! ¿Qué? Lo tengo que seguir Libertad es un derecho De todos los americanos La democracia No es negociable Lo único que tengo que hacer es seguir a este mono, ¿no? Según yo Eh... ¿A dónde me va a llevar? No estoy muy seguro Y yo antes de... ¡Oye! ¡Robotzote! Es que... Fíjate que... Tengo cosas que hacer Nos vemos allá ¿Se podrá? ¿Se podrá? Es que yo quiero ir a reparar mi armadura Mientras Porque resulta que... Lo necesito Parada de camiones Red Rocker Viajar rápidamente para acá Sí Espero que no me cancelen la misión O que no me vayan a salir con que... Abandonaste tu misión Así que pierdes Pierdes por abandono Este perrote feo A ver, creo que no puedo hacer nada al respecto Porque... No tengo suficiente aluminio al parecer Así que mi armadura solo se reparó hasta este punto La salud de mi pierna derecha está en estado crítico Pero por lo menos se regeneró la otra parte que me... Que me hacía falta, ¿no? Así que creo que en ese aspecto estamos bien ¿Hongo resplandeciente esto? ¿Qué carajos es? A ver, esta cosa Botón de gasolina Y fíjense que no... En muchos lados me he encontrado aluminio Pero... ¿Yo qué iba a saber que me faltaba el aluminio? Yo no lo sabía Vamos a teletransportarnos otra vez Hacia donde está el robotsote O sea, aquí... Cerquita del aeropuerto Vamos a hacer el viaje rápido En 3... 2... 1... A ver... El asunto es... Aquí está, el señor robotsote Ya llegué al aeropuerto Ya encontramos al señor robot Podemos seguir avanzando El asunto es... ¿Hasta dónde lo tengo que seguir? No sé si se ha demasiado tardado esto Yo creo que si se tarda mucho en llegar a su destino Lo que voy a tener que hacer es... Cortar el video Y... No sé... Ponerlo hasta el punto en el que empiece... La acción Porque como que estarlo siguiendo durante todo el episodio La verdad no tengo paciencia para eso Es que... Ni siquiera dice algo interesante Todavía dijeras... Platica conmigo Me va contando cosas interesantes ¡Oh! Son sins ¿Y él se encarga? Él se encarga... ¡Oh! No, ni te arrimes Piper, eh Piper Yo sé lo que te digo Ni se te ocurra arrimarte que... Con este mono... Tenemos... De sobra Se lo revienta de un solo bombazo Bien Bien, bien Voy a meter uno Ahí va Revienta Bien Revienta a todos Este robot No manches Qué bueno que está de nuestro lado Porque si estuviera en contra nuestra No nos escapamos de él Definitivamente No nos andamos escapando de él ¿Y tiene vida, él? Yo creo que no se le acaba la vida a este robot Si no me aparecería Obstrucción detectada Viaje por tierra al objetivo Difícil Probabilidad de estorbo en misión 32% Pero pues te los estás echando, robot De que te fijas Y yo mientras me robo las... ¡Ah, caray! ¿Transito acuático? Entonces... Probabilidad de estorbo en misión 0% O sea que ya no vamos a ir por tierra Vamos a ir por mar Porque a este se le ocurrió Se le ocurrió ir por el agua Y ahora ya va luego carca todo Porque yo no puedo nadar A ver, un barco Algo Habrá un barco por aquí Creo que no Viper ya nos cargó el payaso Porque... Porque dice el robot Que es por el agua Y... Y yo no puedo nadar Me lleva el tren sin nado O a lo mejor no A ver No, si me lleva No, si me lleva Igual si me pongo El traje anti-radiación Pues lo de cruzar por el lago Caminando No funcionó Porque al parecer Los tanques de oxígeno Que llevo en la espalda mi mono Nada más están de adorno Y terminé ahogándome Así que lo que hice Para que fuera más rápido Fue transportarme Hasta este sitio Y llegar corriendo hasta acá Fue lo que... Fue la medida más rápida Que tuve que tomar ¡Dispararles! ¡A todos! ¡Ay no manchen! A ver, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué quieren aquí? ¿No están viendo que tengo una espada? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por camisama! ¡Entiendan! Que no pueden conmigo ¡Menos ustedes! ¡Pobres mortales! ¡Pobres mortales! ¡Uy! Un estimulante Bien Justo lo que necesitaba Escucho al robot allá ¿Lo escuchan? ¿Quién sabe qué anda haciendo? Va caminando Hacia el puente O sea, hacia aquí Yo me voy a llevar su munición Que es lo que A mí me hace falta El helicóptero ese Anda de adorno No sé qué carajos Está haciendo ahí Pero bueno El robot se encarga de ellos Vean, vean, vean Vean Alguien me está disparando a mí No me atina de hecho Pero Yo me voy a quedar aquí Hasta que el robot Se encargue de ellos Ve, ve, ve Ve al robot Ve al robot Piper ¿Dónde andas? No me digas que estás violenta, eh ¿Estás violenta, hija? A ver ¿A quién le estaba disparando esta mona? Creo que a nadie Piper Pues sí Porque de hecho Nosotros no hacemos nada El robot es el que hace todo No sé qué le tienen miedo Si el robot se encarga Míralo Yendo detrás del robotsito Todo va a estar bien ¿Y este mono qué? ¿Es de la hermandad? ¡Oh! Caballero de la hermandad Legendario ¿Por qué le sale así como humo? Oiga, ¿de dónde saco un traje De esos que sacan humo? Yo quiero uno, eh Traje de la hermandad Legendario Aspirante a la hermandad Oye Al parecer creo que esos trajes Son mejores que las herbornaduras ¿Dónde podré conseguir uno de esos? ¡Uy, uy, 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 uy! Ya se armó, ya se armó Señores Ya se armó Yo me pongo cubierto Y dejemos que el robot se encargue de todo ¡Nah, no! ¡Ni se asomen! ¡Hombre! ¡Ni se asomen! De veras, miren Ese robotsote es mi compa Y él se encarga de todos ¿Ven? ¿Para qué? ¿Para qué se sacrifican ustedes Y él se encarga de todos? Célula de fusión Y yo nada más recojo el botín al final, ¿no? Célula de fusión Célula de fusión De seguro están viendo cortes en el video Para que no vean toda la caminata Porque este robot camina dos kilómetros Antes de que De que empiece la acción Así que Voy a estar haciendo cortes Durante las caminatas ¡Uy! Ya empezaron otra vez Ah, caray, ahora sí le metieron Como un bazucazo al robot O no sé qué carajo le habrán hecho Pero No importa cuántas bombas le lancen No se comparan en nada Con las que lanza ¡Él, ve! ¡Oh! ¡Qué explosiones Unclar están matonas, eh! Literalmente matonas Literalmente matonas Se descuartizó a este helicóptero Por aquí quedaron unos cuantos cadáveres Brocheta de ardilla chamuscada O lo chapas De la hermandad del acero O lo chapas ¡Oye! Te Te echaste a un compadre A ver O lo chapas Me las llevo Uniforme de la hermandad Este creo que es el que no sirve para nada Y estos Me lo llevo Tres misiles ¡Uy! Misiles también son útiles Este era el que le estaba disparando al robot No, pues qué bueno que se lo echó Qué bueno que se lo echó Pero de todos modos anda matando de A compañeros de la hermandad Minibomba atómica Me la llevo Munición del 38 Me la llevo Esto ya no me sirve La minibomba atómica Me va a servir para la Fatman Que por cierto La Fatman ahorita está con ¡Ve! Se descuartizaron a un gigante aquí Aquí hay unas patotas Y no sé qué tanta cosa Carne de sanguinario Ok Qué bueno que yo me estoy quedando atrás ¡Hola! Señores Yo nada más voy recogiendo el botín Y ahí ustedes se encargan de De todo lo demás Que por cierto Piper ¿Y Piper? Ah mira Va conmigo Es mi pupila Y sabe que lo mejor de lo mejor Es quedarse en la parte de atrás Oye ¿Y si me intercambias algo? No Creo que no No me quiere dar su Su ametralladora Allí adelante se ven rayitos Prepárense para la acción señores Allí adelante se ven rayitos Lo que significa Que la guerra se está desatando Mírala aquí está La supervisora Ingram ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Qué andas haciendo? A ver Bueno, bueno Mi trabajo no es perseguir a la supervisora Es perseguir a A este tipo de acá Caminante sí Igual Y les podría ayudar Pero ¿Para qué ensuciarse las manos? La verdad ¿Para qué ensuciarse las manos Cuando tienes un robot Que lanza una bombota? ¡Y adiós! Se los encarga Se los carga a todos Escuché al maestro de Maxon Pero Ah, míralo Aquí está Y tiene una pistolota Sins de Prime Tengo que alejarlos A ver ¿Dónde están los Sins? Analizando defensas Pues ya no hay Sins ¿Ahora qué es lo que hay que hacer? A ver Me apareció un nuevo Un nuevo objetivo, creo Advictorian Defiende a Liberty Prime Ah, ok Eso es lo único que hay que hacer Defenderlo de quién Si él solito puede Aunque Maxon parezca compásivo Te aseguro que el instituto Conocerá su ira Ah, pues sí Probablemente Aquí están Estos son a los que me tienen que cargar ¿Verdad? Según yo Según yo Son estos Bueno Mejor me voy a Quitarlo de aquí Porque si no Es capaz que me avienta una bomba Este loco Voy a poner un poquito más lejos Desde acá les voy a disparar Mejor 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 caminante ¿Sí? ¿Dónde están? Se los están cargando todos de volada Ahí van unos Ahí van unos Ahí van unos Ahí van unos O se me agrita Con los riesgos De que me No, de hecho Creo que él no está haciendo nada Creo que ya se está Aburrido de dispararles bombas Así que Mientras voy a utilizar el disparo Ah Por eso me dijeron que lo defendiera Porque ahorita está haciendo otros Business Está haciendo otras cosas Y este mona ¿Quién sabe qué espada tenía también? Que les contó la que les sabía Tiene una espada como la mía creo ¿Dónde están más? ¿Dónde están más? Uy Esto sí Voy a tener que sacar esta Y ¿No? De hecho no tuve que hacer muchas cosas Yo Vamos a sacar otra vez La espada Acabo que con esta Me basta Y me sobra Se descarga No sé lo que les digo a ustedes Es que me estoy atravesando En las balas de los aliados Es fuego cruzado Lo que me está matando Matamos a este Digo Quitamos células de fusión Quitamos células de fusión Creo que ya Entra en el instituto Pues con razón no los encontraban Estos desgraciados Viven bajo tierra ¿Y cómo le hago? Nada más me aviento Me aviento y ya Creo que sí Nada más me eché un brinco Y ya con eso Entramos al instituto ¡Qué loco! ¡Qué loco! Yo ni siquiera Todo camino Ni siquiera tuve que hacer gran cosa El robotsote era el que se encargaba de De todo el asunto Creo que la tenemos ganada Creo que la tenemos ganada Si el robot sigue así lanzando sus bombas Mientras no se le terminen Creo que tenemos la victoria asegurada Pero siendo el instituto No duden que tenga armas Aún más poderosas La misión procede según lo previsto Paladín Bien hecho Nuestro próximo objetivo es el reactor Si algo intenta frenarnos Te ordeno que lo destruyas Sea hombre O máquina Al llegar al objetivo Lo necesitarás Una carga de impulsos de fusión Conéctala al reactor Y podremos detonarla de forma remota A una distancia segura Será más que suficiente Para aniquilar por completo Al instituto Ingram Tú te quedarás aquí Y nos teletransportarás fuera Cuando terminemos Pon en marcha esa cosa Ok Carga de impulso de fusión Seguramente No te preocupes Sabremos usar esta maquinaria No lo sé Pero seguramente Mi hijo se va a tratar de interponer Y lo voy a tener Que desgallotar Así que Vamos a llegar hacia acá Van a salir enemigos Seguramente No sé por qué no vienen conmigo Estos tipos Si deberían estarme acompañando O sea Resulta que ellos se van a quedar ahí Y van a esperar a que yo Haga todo el trabajo De poner la bomba Vuela de conchudos Míralos Ah no Aquí vienen Ah que buena onda Yo pensé que Que se iban a portar egoístas Pero no Se pusieron guapos Se pusieron guapos Los señores Aquí Sí ya lo vi Sí ya lo vi Me están disparando Allí Allí No pasa de que los matemos O sea Yo sé lo que les digo No pasa de que los matemos Ahí va Unos balazos con esto Ah no Pero ya me acordé Tengo esta Que es la que La que me regaló Acá el compadre Igual no hace Mucho daño ¿Cómo se llama esta arma? Autoridad justa Yo pensé que hacía mucho daño Pero creo que no Este mono Ve el arma que tiene este loco Tiene una ametralladora Pero de Pero de Células de fusión ¿De dónde? Saco una de esas yo Que también quiero una A ver Células de fusión por acá Chapas Células de fusión Hay una torreta ya O no sé qué sea Pero desde aquí No le voy a atinar Definitivamente Pero a esto sí A esto sí les da No Que con este tipo Y su ametralladora Yo no necesito Hacer gran cosa A ver Cerroco rifle Este es el que No Este no es Es este Tampoco Ya no sé ni dónde Tengo mis armas Ya los neutralizaron a todos No me dejaron a ni uno A ver ¿Qué es eso de allá? No sé qué sea Pero a lo mejor Es a donde tengo que ir ¿No? Aquí abajo Igual Y si me echo un brinco Hacia este lado La tendría más fácil Pero creo que estos tipos Lo que quieren Es que sigamos una ruta O se van a animar A echarse el brinco Si ustedes se animan A echarse un brinco Yo también me lo echo Pero bueno Por si las moscas Vámonos así Voy a llevar mi espada Por delante Recogemos células de fusión Porque a veces Si se necesitan Y Hola 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 Panza de bola Muere Muere Un espadazo más Un espadazo más Ey Aguas con el fuego Con el fuego cruzado Cuidadito con el fuego cruzado Señores Que no quiero que me andan Metiendo en sus asuntos Ven ¿Qué les digo? Ven ¿Qué les digo? Ven ¿Qué les digo? ¡Muere! De una vez por todas Y células de fusión Para quien lo quiera Objetivo localizado Granada de fragmentación Coctel molotov Creo que aquí vamos bien No, no puedes No Definitivamente Con este mono aquí No puedes Mientras tengamos este tipo Con nosotros No van a poder hacer nada Aquí hay computadoras Que no creo que sirvan Para nada La verdad Aquí hay otra Usar terminal De robótica Igual podría servirme O igual no A ver señor El de la pistolota Usted Échese Ándele Ándele Dispáreles con todo Saque todo del arsenal Es que es la verdad ¿Para qué salir yo A meterles espadazos Si este mono Desde aquí les mete Sus buenos balazos A ver Esta computadora Este es un terminal Que podría desbloquear No sé para qué Exactamente Pero de que se puede desbloquear Se puede desbloquear Híjole Ahí hay un robot Como el que nos salió La última vez Que dispara bien loco Y se va Se va a despertar Espero que no se despierte Este robot es el que yo podría despertar Pero Igual y lo que hago Nada más es destruirlo Y problema solucionado Aunque ahorita no está haciendo nada Así que Hay que abrir esta cosa Abrir Y ahora Señores Habría aquí como una especie de escotilla No sé para qué Pero Está abierta Aquí hay para Aquí hay un núcleo de fusión Bien Yo lo necesito Para mi servoarmadura Justo Lo que estaba buscando Un núcleo de fusión Ahora No habrá otro por ahí De casualidad Porque se necesitan De repente Se necesitan Uh Una explosión Se escuchó una explosión Muy fuerte Por este territorio Puede que tengan bombas Atómicas pequeñas Si tiene bombas Nucleares chiquitas Me voy a ver en problemas A ver Vamos avanzando Tranquilos Tranquilos Núcleo de fusión Aquí no hay Al parecer No Avancemos ¿Dónde está el maestre Maxon? A él lo necesito hasta adelante Con el arma esa que tiene Si me la regalara Pues yo la usaría Pero Pero no No me la regala Aquí Estimulante Medekis Todo perfecto Y excelente La novia Piper Viene conmigo Si Ahí viene Tengo todo lo que necesito aquí ¿Dónde está? Anda hablando a lo loco Pero no lo veo por ningún lado Aquí está Mira ¿Qué es esto? Son los científicos Y hay que matarlos Uy Los gorailas Ya salieron los gorilas Habrá que Encargarse de ellos Habrá que encargarse de ellos De un misilazo Así Uf Uf Échenselos Bien Ayúdenme con los gorailas Con los gorailas Ahora Bien Se lo echan Un espadazo al gorila Un espadazo al gorila Otro espadazo al gorila Híjole Perdón maestre Fue sin querer este Ese espadazo que le metí Yo en realidad le quería dar al gorila Y este gorila ¿Cómo aguanta, eh? ¿Cómo aguanta el señor gorila? Muérete ya, gorila ¡Muérete! Loco ¡Dérribalo! Me van a matar A ver Ya me bajaron la mitad de la vida El gorila, de hecho Es el que me está bajando un montón de vida Pero con esta ¿Quiénes ha dado permiso para esconderos? No, hombre Ni cosquillas Carne de gorila sintética No a la decisión Célula de fusión Bien Y mientras ellos matan a los que restan Yo me quedo aquí, mira Célula de fusión Pistola del instituto Igual esa arma Si me Si me sirve Creo que tengo de esas Por algún sitio Pero no sé Qué tan poderosa sea el arma Y ahorita no estoy Como para andar probando Toma Un machetazo Y se muere Bata del laboratorio Del instituto Nah, no me gusta Nah, no me gusta A ver Abrimos esta puerta ¿Y a dónde me va a llevar? Esta puerta Nos tiene que llevar A donde está Mi hijo ¿Cuál enemigo? Espera ¿Qué era eso? Objetivo recuperado Uy, uy Volaban Y ya empezaron con los balazos Estos tipos Gracias Gracias Amiga mía Piper Oye ¿Qué tienes para mí? ¿Qué ha sido eso? ¿Comerciar? ¿Buscas algo en concreto? Sí, necesito mi ametralladora esta ¿Y qué más tienes? Tienes la Fatman Aparte Y tengo munición Minibomba atómica Tengo tres Uh, bien, bien, bien Creo que sí la voy a necesitar En algún momento Así que Llevas muchas cosas No puedes correr Esa es la parte mala De la historia, ¿saben? Que Si me llevo la Fatman Ya no voy a poder correr Así que Bueno Se la voy a dar A que me la guarde Ya, ni modo Que me la guarde Y Ya cuando la necesite Se la voy a pedir Ahorita por lo pronto Que ella se encargue de guardarla Vamos acá Híjole ¿Qué creen? Ya me atoré El menso de yo me viene por otro lado ¿Qué es esto? Células de fusión Estimulante Se al voy Uniforme de casa Sims Pues esto ya lo tengo Así que Eso no me interesa Yo te ayudo con este Te ayudo con este Compañero de la hermandad Yo te ayudo con este De la cachiporra Se muerda Bien Y aquí hay un botón Que no sé qué haga Pulsar El ascensor El acceso ha sido denegado Una granadita A ver si con eso A ver si con eso tienen ¿No? Necesito ya utilizar las Los estimulantes Porque ya me está cargando Atuendo Ayuda Agua purificada Ah, pues agua purificada Para qué gastar estimulantes ¿No? Ahorita por lo pronto No necesito los estimulantes Ahí va Una granada hacia allá Y explota Y me lo reventé De hecho creo que no le estoy atinando A ninguno No sé por qué carajos Muérete Anda Y muere Y ya Son todos Creo que son todos señores Yo voy a seguir avanzando Si quieren me siguen Si no, no Paradín Hemos encontrado el reactor Se accede a través de la división De sistemas avanzados Pero No podemos llegar No era nada La anulación de seguridad Solo puede salir del terminal Del director Tendrás que acceder A sus aposentos Uy Y el director es mi hijo Usa el terminal Para anular El bloqueo Del instituto Coraza de armadura Simp Instituto rifle Bueno Tengo que ir hacia allá Así que No me queda de otra Y estoy seguro De que ahí me voy a terminar Topando con el hijo Casi estoy seguro De eso Eh ¿Cómo se abre esto? Ahí está Ya se abrió Me subo Me subo Botón Y lo bueno es que Piper va a venir conmigo ¿Verdad que sí Piper? Piper Piper no me abandones Piper No Piper ¿Por qué? Me abandonó No ahorita se teletransporta La conozco La conozco Se da a desearla Piper Pero ahorita Se va a teletransportar Aquí Y todo va a salir Muy bien Abrimos esta puerta Ábrete Sésamo Ok Activar botón Ahí estás Entramos Y Activar botón Piper Te sigo esperando A que te teletransportes Se supone que tienes Que estar aquí conmigo Y no te veo Por ningún lado Creo que esta vez No se va a teletransportar Piper Chin Ya valió Ya valió Reconozco este sitio Aquí Había un niño Antes Si presiono este botón Si presiono este botón No pasa nada ¿Cómo abro esta puerta? La oficina está en la parte de arriba Aquí Y este es el terminal De Mi hijo Es la terminal de mi hijo A ver Accedemos Requiere contraseña Yo me la sé No pasa nada Irrupción hostil detectada Seguridad en peligro Activar protocolo de evacuación Anular el bloqueo Maestro de seguridad Anulado Perfecto ¿Qué otra cosa se puede hacer? Acceso de director Apagado de SINs ¿Se pueden apagar? Interrupción ¿Qué? ¿Emergencia? Interrupción hostil Pues decía apagado de SINs ¿No? Pues ya los apagué No autorizado Requiere código de director ¡Ay! Pero si sí lo tengo Bien hecho Paladín La ruta al reactor Debería de estar despejada Entonces Y me alegra informar De que han llegado Los refuerzos ¡Uy! Aparte de todo Llegaron refuerzos No esperaba volver a verte Has venido a ver el reactor ¿Quién dijo eso? Sabes que estás condenando A la Commonwealth ¿Quién dijo eso? Jamás sobrevivirá Sin el instituto ¡Muéstrate! ¡Muéstrate hijo! ¿O te mato? ¿Quién es ese que está dormido Allá arriba? A ver Voy a subir Porque se vio como Alguien dormido acá ¡Ah! Aquí está ¿Y si te mato hijo? Nuestra obra Destruida No hay nada más que hablar ¿Dolor? ¿Te molesta algo? Sí Por supuesto Pero terminará pronto No es así Todo gracias a ti Pues Sí hijo La verdad Has condenado A la humanidad Sí Eso dices tú Pero no es cierto La verdad La humanidad ya estaba condenada Desde antes que yo llegara Así que No me eches la culpa a mí Vamos a bajar Piper Tenemos que regresar De donde vinimos Que es esta puerta de acá Y según yo A lo mejor podría bajarme Por el otro sitio Pero También corro el riesgo De perderme Así que Vamos a regresar Por la misma ruta Por la que venía A ver Era por acá Aquí derecho En este elevador Le apachurro aquí ¿Cómo? ¿Cómo que acceso De negado? Me lleva el carajo Tenían que salir Los Zins Estos A quererme Corbar Pero que no entienden Que los voy a matar Vamos estos De veras Tontos Tontos Célula de fusión Célula de fusión Continuar Muere Y muere Es que lo malo De la espada Es que si me tardo Un poquito en matarlos Lo malo Es que cuando son muchos Me la veo Bastante Complicada Muérete ya De una vez Muere Ah No sabía que podía hacer eso Se me ocurrió ahorita hacerlo Pero no sabía que eso se podía hacer Ah carajo No estoy al alcance No tengo PA Bueno Ni modo Lo mataremos a la antigua Mueres Y te mueres Y te mueres mono No me golpees a mi eh A mi no me debes andar golpeando Armadura de casasins Ahora para donde tenemos que ir Creo que por aquí derecho Y luego aquí a la derecha Si ya salimos al sitio correcto ¡Sas! Se la reventaron Con un plomazo en la Haze Ya llegamos señores Podemos entrar A gusto Felices Y muy contentos Ahora aquí que hay Aspirante a la hermandad Como lo fui yo alguna vez A ver Piper Necesito que me des la Fatman Y la ametralladora Porque ahora si Se están complicando las cosas Un poquito ¿Dónde se llama Que hijo de su madre? Es que ve Estos si me bajan Un buen de vida No se como le hacen Pero estos si Si bajan un poquito De lo normal Este me anda disparando Por tanto ¿Qué pasa? Maestre Maestre Maxon Llevamos esto Llevamos esto Que ni siquiera Los estoy ocupando Pero No me gustaría estar En tu lugar No A mi tampoco Llegamos Estamos a punto De llegar señores Nada mas Le voy a intercambiar Unas cosas a Piper Para quedarme yo Con la Comerciar Seguro que tengo Algo que te sea útil Ajá Tengo que dejarte Yo mis armas Piper Así que Ahí me las cuidas Munición Listo Ya tengo organizadas Mis armas Aquí tengo la ametralladora Aquí tengo la Fatman Y tengo todo Lo que voy a necesitar Para Para esta misión Así que Entremos y a ver Con que sorpresita Nos salen del otro lado De la puerta Con que no vayan a empezar Los balazos Luego luego Porque Si no Si me sacan de onda Vamos a volar Este sitio En pedazo Bueno Seguro han visto Un pequeño corte En el video Perdón por eso Pero Ah caray De donde sale tanta torretita Ey 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 Recarga bien tu arma Recárgala Rápido 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 Ok Ya tengo todo acomodado Aquí en mi inventario Y listo Para Lo que esté Lo que sea que esté Aquí adelante Que seguramente Van a salir un montón De monos Aquí en algún sitio Por aquí van a estar Ya los escuché Ya los escuché Ya los vi Aparte de que ya los escuché Ya los vi Vamos a recargar esto Y Hay que chutarnos Al primero Ahí está uno Mira Rápido La cabeza Ah caray Que pasó Llegar al reactor Coloca la carga de impulso Pues Eso es lo que quería hacer Pero no me dejaron Vamos a darle a este en la jeta ¡Pum! Ahí no le atiné De veras A ver Otro más Otro más Que no los ven Están ciegos ¿O qué les pasa? Están allá abajo Bueno Vamos a bajarnos Por acá Estoy seguro De que aquí Vamos a salir directo A donde están Los robots estos Abrir puerta Eh ¿Es por aquí? Estoy yendo a otro lado Creo No No Esto sí Vamos a darle Bien Uno menos Ahora sí les ayudo Para que vean que no soy gato Ahora sí les voy a ayudarlos Uf ¿No me están matando? Pensé que me estaban matando Pero no No está bien Ah caray ¿Quién está lanzando misiles? No, no puede Alguien está lanzando misiles Voy a tener que Usar algo de vida Atuendo Ayuda Stimulator Con ese Con ese Es más que suficiente Ya se lo echaron Aquí hay uno disparando Mira Aquí hay uno disparando Pero no le bajo nada Con esta arma ¿Qué? Se supone que es una de las más chidas Que tengo y No le baja nada Alguien lanzó una granada ¡Ey! ¡Ey! No anden lanzando granadas Aquí cerquita de mí Por favor Por favor Se los digo De verdad Muerto Vamos a recargar esto Destruyó esta cargada ¿Quién está disparando? Es una torreta ¿Qué? Nadie la destruye ¿Por qué nadie destruye Esa torreta? Me dicen Destruida Bien Aquí ya veo Acá vemos un sim Me voy a encargar del Uf Listo Bueno ya se lo echó Piper Así que por mí no hay bronca Célula de fusión Y aquí es a donde tengo que venir ¿No? ¿Sí? ¿Qué? ¿Nadie me va a acompañar? Ahí viene el señor maestre ¿Qué pasa señor maestre? Entrar y salir paladín Una operación rápida Y precisa Entrar y salir Ok Entonces Entramos aquí Ponemos Ponemos dije Y salimos Un buen trabajo paladín Un montón de radiación Allá adentro Habla con el maestro Supervisora en Gran ¿Me recibes? Misión cumplida Necesito que nos transportes Fuera de aquí de inmediato Si rápido Porque si no Nos revientan a todos Eh Falté yo Y faltó Piper Por favor Faltó Piper Y falté yo Ayude Ahí está Soy yo Pensé que se estaban llevando A Piper No se hubiera visto bien Ojetes que me hubieran dejado A mí Tirado ahí con ellos Se hubiera visto Bastante mal Pero bueno Ya terminamos la misión Eso fue todo Yo pensé que íbamos a terminar Peleando con un robotsota Igual que Como el que nosotros tenemos Pero Al parecer no fue así Supervisora Ingram Sácanos de aquí Si por favor Lo siento maestre Lo haría pero Ah Un niño Ha aparecido este niño Dice que es hijo de su paladín Señor Nah ¿Cuál que es mi hijo? Es un robot Mi hijo ya se quedó allá Y está viejito Aunque ellos no saben que es un synth Si no les digo que es un synth No pasa nada Papá No me dejes aquí Quiero irme contigo ¿Papá? ¿Por qué me llamas papá? Porque eres mi padre ¿Por qué si no iba a hacerlo? ¿Quién lo dice? ¿Quién te ha dicho que yo era tu padre? ¿A qué te refieres? Nadie me lo ha dicho Lo eres Eh Pues bueno Soy tu padre Si Ellos no saben que es un synth Hay que guardar el secreto Y así todos ganan Destruyo al instituto Y yo me quedo con un hijo Falso Pero hijo a fin de cuentas Si Por supuesto Soy tu padre Bien Por un momento pensé que se te había olvidado Hay que salir de aquí cuanto antes Ven conmigo De acuerdo Puedes acompañarme Si ¿Lo dices en serio? Claro Lo digo en serio Si En serio Venga vámonos de aquí Me alegro de que me vayas a salvar Completado Habla con Sean Eh Pues ya Y ahora Hablo con la supervisora Eh ¿Qué? ¿Por qué se está lagueando esta cosa? A ver Vale Ingram Actívalo Todo parece correcto El sistema está preparado Si tú lo estás Eh Si El repetidor funciona Necesito un momento Igual y podría ir con A ver Igual podría ir con mi hijo Y decirle que se venga con nosotros Habla con la supervisora Ingram Mata a los necrófagos de campo De entrenamiento No pues es que ya Ya es todo Vámonos No ya vámonos Totalmente Vámonos de aquí Eso está hecho Paladín Voy a enviaros a ti Y al maestre Maxon Directamente al lugar De la detonación Me aseguraré De buscarle ropa al chico Y de que llegue al aeropuerto Cuando el reactor estalle Aquí solo quedará Un montón de escombros Humeantes Será algo digno de ver Parece que tu trabajo Aquí ha terminado Paladín Ya encontré a mi hijo Que no es Ustedes no lo saben Y yo no se los voy a decir Porque si no me lo andan matando Vámonos de aquí Saquémonos Eh ¿Qué hay que hacer? Entrar acá A ver ¿Me da permiso maestre? Maestre Maxon Gracias eh Hora de irse Paladín Vámonos Hijo Acá Ya me lo descuartizaron ¿Qué pasó? ¿Y ese rayo? ¿Qué onda? A ver Me paro aquí ¿Y ya? ¿Eso es todo? Ahí está Uy Ya me teletransportaron Estilo Al puro estilo de Megaman Y A ver Si ya destruimos al instituto Bueno Técnicamente todavía no está destruido Según la supervisora Ingram La onda expansiva No nos alcanzará Pulsa ese botón Y no solo derrotarás al enemigo Sino que restablecerás el orden Y la decencia En la Commonwealth Es el momento Paladín Hay que erradicar al instituto Y a sus abominaciones Synths Pues yo Créanme que no lo hago por ustedes Yo lo hago por Piper Porque a Piper También le cae mal el instituto Y como va a ser mi futura esposa Yo lo voy a hacer Detonador Encendido Y explotar ¿Dónde está el instituto? ¿Ese ese? Ah caray Activar ¿Dónde está? Quiero ver Uy Ahí está No me alcanza la explosión ¿Están seguros? Por si las moscas me agacho Detectado Ve nada más Que explosión Todos los que estaban allá alrededor Lo siento mucho Pero se los cargó pifas Un montón de mini explosiones A los alrededores Y eso fue todo ¿Ya se acabó el juego? Destruimos al instituto Y el juego se termina No me digas eso ¿Eh? ¿Así de fácil era? Pues... Puedo sentir como todo me invade El calor La energía La radiación El miedo El mundo llega a su fin Otra vez Cierro los ojos Y veo mi vida antes de todo esto Antes de las bombas Todo puede cambiar en un instante Y el futuro que planeaste Cambia Estés preparado o no No sucede a todos En algún momento Así es Este No es el mundo que quería Pero Es el que me tocó vivir La Commonwealth Mi hogar Destruido Y recompuesto Creía Deseaba Poder encontrar a mi familia Engañar al tiempo Volver a estar unidos Como antes Pero ahora lo sé Sé que no puedo volver atrás Sé que el mundo ha cambiado Que el camino que me espera Será duro Esta vez estoy preparado Porque sé que la guerra La guerra no cambia nunca Wow ¿Y ya se terminó? No me digas que ya ese fue el final del juego No, creo que todavía no Yo aún sigo aquí Hola Habla con el Maestre Maxon Hola Maestre Maestre Has hecho un trabajo ejemplar, Paladín Gracias Sin tu inquebrantable lealtad Hacia nuestra causa Esta victoria jamás Habría sido posible Estoy tomando agua Perdón Entonces Hemos vencido Por la Commonwealth Bromear ¿No hay recompensa? Tu recompensa está en los corazones Y las mentes de la gente Que has salvado El instituto ha sido borrado De la faz De nuestro mundo Es hora de cerrar este capítulo De la Commonwealth E iniciar Uno nuevo ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, Maestre? Que aún tenemos un largo camino Por delante Para garantizar la seguridad De la Commonwealth Y su gente Pero no es el momento Ni el lugar Para hablar de ello Regresa al Pitwen Y decidiremos ¿Qué ha de hacerse? Ok Regreso al Pitwen Y decidiremos ¿Qué ha de hacerse? Pero eso Yo creo que lo vamos a dejar Para el episodio Del Para el episodio que viene Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El gameplay Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!